Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Cómo me les va? Me alegro mucho que nos estén acompañando una vez más. Esperamos que su estancia por acá conmigo les guste. Solo denme un momentito. Estoy revisando de que la transmisión esté bien. Y nos vamos a poner a trabajar. Hoy vamos a trabajar, vamos a hacer la tortuga y el monito. Vamos a ver cómo nos queda. Allá atrás, si se dan cuenta, ya tenemos el cangurito y la jirafita. Ya los tenemos. Entonces, hoy vamos a hacer el monito y la tortuguita. Mi internet está un poquito lento. Vamos a ver qué tal nos va. Esperen un momentito. Porque no puedo ver si ya ustedes me ven. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está muy lento mi internet. Vamos a ver si logramos. Hola, hola. ¿Cómo están? Temen un ratito. Necesito ver. Hoy sí, yo creo que hoy sí ya. Creo que hoy sí ya nos vemos. ¿Verdad? Bla, bla, bla. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno. Para mí es un gusto, de verdad, tenerlos nuevamente por acá. Yo estoy muy contenta, la verdad, de estarles mostrando lo que Dios me ha permitido saber. Entonces, para mí de verdad, de verdad es un gusto poderles compartir un poquito de lo que el Señor nos permite cada día. Bueno, solo les voy a leer algo rapidito, rapidito, ¿verdad? Para que estemos y empecemos como debe de ser, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos. Dice, va a ser rápido, ¿ok? Dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fauto. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Esto lo tenemos en Proverbio, capítulo 19, versículo del 1 al 5. Ahora vamos a lo que nos corresponde. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar la tortuga y vamos a trabajar el monito. Vamos a ver cómo nos queda. Para el día de hoy vamos a utilizar Foamy Animal Print piel de tortuga, que es este que tenemos acá. Vamos a sacar nuestra máscara. Aquí ya tenemos los moldecitos. A ver si se... yo creo que no se logra ver ahí, pero bueno, aquí están los moldes. Vamos a trabajar... yo ya adelanté un poquito para que no nos tardemos tanto tiempo haciéndolo, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí recortada la máscara de la tortuguita. Y ya tenemos las piezas. Entonces ahora nos vamos a poner a trabajar. Les bajo la camarita. A ver si... a ver, permítanme, chicas. Vamos a ver cómo lo miramos por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si se ve bien por ahí. Yo creo que ahí se mira o no se mira. Deme un momentito para ver cómo les llega a ustedes. Ok, ok. Bueno, aquí tenemos ya... Yo adelanté un poquito para que nos vayamos apresurando. Entonces tenemos... se los voy a hacer aquí... se los voy a marcar para que ustedes vean que... el molde. Entonces, porque yo lo tengo a lápiz. Entonces lo marcamos. Para que ustedes logren ver el moldecito. Que ya se los voy a colocar. Ya les voy a poner todos los moldecitos de las máscaras que vamos realizando ya. Bueno, entonces ustedes ya ven ahí, ¿verdad? Que ahí está la máscara. Entonces la recortamos y ya la sacamos en nuestro material. Si ustedes no consiguen este material, entonces pueden utilizar foamy liso, ¿verdad? No hay ningún problema. Cortamos las otras piezas que son estos adornitos que yo le coloqué acá. Que son... serían los bultitos de los ojitos. Y la naricita que vendrían siendo los moldes. Estas piezas que están aquí. ¿Verdad? Tanto derecha como izquierda. Y la naricita que vendría siendo esta de acá. Que sería esta que está aquí. Luego sacamos esta otra pieza. Como ustedes ya saben, a mí no me gusta que quede plano. Porque ahí podríamos decir, ah, ya está la carita de la tortura. Pero esto es muy simple, muy sencillo. Y ustedes saben que a mí me gusta, pues, hacerle un poquito más para que se vea más coqueta, ¿verdad? Entonces vamos a sacar esta otra pieza que tenemos aquí. En foamy de color verde. Verde, en este caso, vamos a hacerlo verde limón. Pero eso va a depender del foamy que ustedes utilicen. Porque si ustedes utilizan de este verde para hacer la máscara, entonces tendrían que usar del mismo verde. Para que no se vea mal, ¿verdad? Bueno, entonces ya cortamos las piezas. Esto que ustedes ven acá. Cortamos lo que son los ojitos y la nariz. Lo pegamos. Vamos a retirar esto un momento. Y vamos a armar lo que es la trompita de la tortuguita. ¿Verdad? Para que nos quede así como que en 3D. ¿Verdad? Nos quede con relieve. Entonces ya cortamos esta pieza. Y ahora le vamos a pegar. Vamos a pegarlo. Solo déjenme que le ponga silicona esto. Entonces le echamos aquí el silicón. Y esto está calentando demasiado. Ojalá no me vaya a quemar. Fíjense que está calentando mucho esta pistolita. Porque les cuento que tuve a cabo de... Por eso empecé un poquitito tarde. Porque la pistolita que estaba utilizando antes, pues creo que explotó. Creo que se fundió. Entonces vamos a hacerle este corte aquí. Lo pegamos. Para darle la profundidad de la... Del trompita, la boquita de la tortuguita. Ya que está esto ahí. Venimos. Y lo vamos a pegar aquí. Eso es para que se vea como que fuera la boquita de la tortuga. Solo le vamos a cortar aquí. Porque creo que me quedó muy... Muy grande. Ahí estamos. Bueno. Entonces con cuidadito... Le echamos el silicón. Para que nos quede... Ahí bonito. Y lo ponemos un poquito... Levantadito. Vamos a dar vuelta porque si no, no miro ustedes. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí va a irnos quedando la boquita de la tortuguita. Para que nos vaya quedando la trompita. Así nos va quedando. Permítanme que les voy a pegar bien aquí porque si no, se nos va a despegar. Y como es para niños, si no, en la primera puesta se va a terminar desarmando la carita. Y ahí ya nos queda. Entonces ahora les voy a ir. Solo le vamos a hacer aquí su naricita. Los ojitos de la naricita. Y ya está. Ahora la voy a elevar. La voy a subir un poquito a mi cámara para que miren cómo queda. Ya está terminada. Muy bien. Ahí está. Entonces ya quedó terminada la carita de la tortuguita. Entonces al ponérsela al niño, ya queda así. Como que es una tortuga. Y como les mostraba en el video anterior, pues no afecta la boca, ni la respiración en el niño, ni los ojitos. Entonces aquí ya solo nos faltaría colocarle lo que es el elástico. Para que al final, pues, el niño se lo ponga en su cabecita y pues no se le esté corriendo, ¿verdad? Entonces aquí ya quedó terminada nuestra máscara de tortuga. Con el material este que da la sensación de que es la piel de la tortuguita. Entonces ahí ya nos quedó. Espero les haya gustado la tortuga. Ahora nos vamos a hacer el bonito. Vamos a poner el bonito. Muy bien. Ahora vamos a el bonito. El bonito sí lo tengo desde cero. Ese no he hecho nada, 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 nada. Estoy en cero. Es más, hasta sacando los moldes estoy ahorita. Quería compartírselos. Porque como les comentaba en el video anterior, me los encargó una maestra para una actividad de niños. Entonces no quería hacerlo solita. Si no quería compañía. Y qué mejor que ustedes. Entonces para eso vamos a utilizar, para la carita del monito vamos a utilizar foamy de color café y foamy de color piel. Para este no vamos a usar foamy de animal print, ¿verdad? Porque los monitos pues son lisos. No tienen ninguna cosa más que solo textura si fuera necesario. Bueno, entonces yo utilizo pliegos. Ustedes pueden usar hojas. Pero utilizo pliegos porque para mí es más práctico. La verdad que es bastante práctico para mí utilizar los pliegos. Entonces voy a cortar los moldecitos. Como les digo, este lo tengo desde cero. Este sí no lo adelanté porque acabo de terminar los moldes. Entonces espero que sea rapidito que lo hagamos. Les voy a bajar la camioneta. Ahí estamos. Digo que ahí sí me miran. Vamos a ver. Yo creo que ahí sí miran. Ahí estamos. Bueno. Quiero ver. Digo que sí. Ahí estamos. Yo espero que me escuchen. Que me escuchen bien. Los moldes normalmente se hacen en... Se pueden usar hojas o se pueden usar acetatos. Pues yo ahorita como lo estaba dibujando para poderla hacer, pues lo hice en hojas. Entonces hoy sí ya no adelanté nada, nada, nada. Adelanté con este proyecto. Perfecto. Porque casi siempre trato de avanzar lo más que se pueda para no tardarme mucho con ustedes. Porque sé que es muy valioso su tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo rapidito, rapidito. Yo utilizo para marcar el foamy, utilizo estos palitos de pinchos, ¿verdad? O de brochetas. Y lo utilizo para que no, el foamy no quede, a la hora de trabajarlo, no quede manchado. Porque el lápiz o el lapicero tienden a manchar. Le vamos a cortar de una vez los ojitos para que nos queden los ojitos de una vez. Y no tengamos problemas después. O que vayamos avanzando. Yo espero que vayan comprendiendo. Tal vez a algunas de las que ven estos videos, pues puede ser que no les gusten las manualidades o no les interese. Pero les voy a decir algo. En algún momento de su vida les va a servir. Porque a veces en las escuelas, básicamente, siempre le piden más de algo a nuestros hijos. Entonces no hay más a veces que hacer, ¿verdad? Entonces esto ayuda a que no sea más rápido. Bueno, entonces con el palito de brocheta marcamos todo el contorno del molde que hicimos en papel. Pero como les digo, si ustedes van a hacer muchas máscaras, lo ideal es hacerlos en acetato o en un material un poquito más duro. Pero como yo solo voy a hacer ahorita una, entonces no necesito utilizar otro tipo de base para mis moldes. Pero cuando se trabaja por volumen, lo ideal es utilizar un molde más grueso, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos aquí la máscara del mono. Fíjense que no coloco música en el video porque después viene problemas con el... Vamos a hacer olviden del icononcloć. Si no se ponen muchas veces. Bus usamos con屙 very lethal pero hasta las finales que el marina el puente youtube está seleccionado. ¿Verdad no? Gracias.